Hoy en Toto 6 razones por que hacerte runner Primera es gratis Estas en contacto con la naturaleza Lo practicas en cualquier sitio En la playa En la pista de atletismo En la carretera Se hace muy ligero No tienes horarios Puedes hacerlo solo o con amigos No te vas a dar una No te vas a dar una